¿Por qué prefiero estar solo frente al mar? De nadie yo he sabido que pueda morir Sin derramar una lágrima antes de partir Si dicen que Dios está en la subinversidad ¿Por qué prefiero estar solo frente al mar? 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 Si dicen que Dios está en la subinversidad ¿Por qué prefiero estar solo frente al mar? Si dicen que Dios está en la subinversidad ¿Por qué prefiero estar solo frente al mar? ¿Por qué prefiero estar solo frente al mar? Para que muchos hablan de otra vida sin causa y por qué.